Comprometidos con realizar acciones para prevenir y minimizar cualquier riesgo de accidentes, así como atender oportunamente a nuestros ciudadanos y visitantes que transitan por nuestra zona en este periodo vacacional. El presidente municipal, Quique Velasco, informa de la reunión intermunicipal para conformar los protocolos de atención de manera coordinada entre los municipios de Acatlán de Juárez y Villacorona para el periodo vacacional de Semana Santa. Vivimos la primera junta intermunicipal entre el municipio de Villacorona y Acatlán de Juárez, donde precisamente queremos reforzar el operativo de vacaciones de Semana Santa y Pascua. ¿Cómo vamos a lograr esto? Precisamente con los departamentos de protección civil, servicios médicos municipales y seguridad pública de los dos municipios de Acatlán y de Villacorona, trabajen de una manera conjunta para darle una seguridad a todos los turistas que vengan y visiten o también pasen o que hiciesen una vía de comunicación entre ambos municipios. Con esto vamos a reforzar la seguridad y vamos a procurar tener un saldo blanco en accidentes y ojalá no tengamos ningún robo. Primeramente agradecerle a los compañeros de Acatlán de Juárez, al señor presidente, mi amigo Quique, este esfuerzo que vamos a hacer en beneficio de la sociedad en un operativo en forma conjunta. Vamos a buscar apoyos a la Secretaría de Comunicaciones para que nos atiendan el tramo de la carretera 80. Vamos a ver si es posible que servicios médicos nos faciliten alguna ambulancia, de las cuales ahorita nosotros en Villacorona estamos sin ellas casi. Pero lo más importante es que las personas, los directores de Acatlán, juntamente con los de Villacorona, están en la mejor disposición de hacer una labor importante para la sociedad, para los visitantes y esperemos que logremos otra vez saldo blanco en esta Semana Santa. Gracias.